¿Usted trabaja interna o tú puedes ir a la casa, volver? ¿Cómo es? Nosotros aquí, al final, somos profesionales, ¿no? Tenemos nuestra vida también, somos padres, somos madres. Yo tengo un niño de 14 años. Nosotros no somos internos. A lo mejor en la época de la instrucción sí que estamos los tres meses de ahí y no podemos salir, tenemos que estar ahí pasando lista y todas esas cosas. Pero ya al ser profesionales, cada uno tiene su casa. Es como un horario que tienes que llegar, trabajar, instrucción. Y ya luego si hay una intervención, por ejemplo, la UME tiene sus horas de incorporación y estás en un plan alerta porque la UME realmente está 24-7, 365 días. Ah, disponibles, como dice uno, disponibles acá. Sí, pero cada uno tiene su vida. Aquí, gracias a Dios, tenemos esa facilidad de estar con nuestra familia, nuestros hijos y al final, cuando se necesita de nosotros, realmente la familia es de mucho apoyo. Siempre está ahí apoyándonos en todo lo que necesitamos. Ah, qué bueno, qué bueno. Es una gran diferencia. Bueno, en nuestro ejército, pues hay momentos donde se puede hacer eso, hay otros no, pero ahí siempre uno trabaja ese interno. Seis meses, va y visita a su familia, vuelve. Muchas veces por las condiciones donde uno está trabajando, pero ya bastante bueno. ¿Cómo es un día típico? ¿Tú qué haces en el día a día en la UME? Me levanto, me arreglo, me voy para allá. ¿Qué haces tú? A ver, nos levantamos, depende, o sea, los que viven dentro del cuartel, porque hay gente que vive dentro del cuartel, pues nos levantamos, yo me levanto, yo que sé, a las seis y media, me labro los dientes y me pongo mi chándal, que es nuestro uniforme de educación física, que le decimos aquí el chándal. También depende de donde estés encuadrado. Muchas veces depende del día, tenemos que hacer una cosa u otra, entonces posponemos la educación física para el día siguiente o cuando se pueda, después de terminar el trabajo. Pero sí es importante la educación física. El estado físico, claro, el estado físico es demasiado importante y más en unidades como las de ustedes. Sí, porque el trabajo te exige estar muy bien físicamente. Imagínese, uno bien gordito entrando por un huequito, ¿no? Y la barriga no lo deje, no, acá anda ahora sí, bien ríata, como decimos en Colombia, así bien en él. Pues, o sea, donde estés encuadrado, por regla general, instrucción físico-militar y luego instrucción, dependiendo de la época del año, tanto si es invernal o estival, pues... ¿Qué es estival? ¿Qué es estival? ¿Qué es instrucción estival? Es el verano. Ah, verano, ah, listo. Es el verano, sí. Y pues se hace instrucción, depende de la temporada del año, por ejemplo, ahora estamos en inundaciones, entonces, lo que es primera intervención está preparado para salir en configuración de inundaciones. Entonces, depende de la época, una instrucción por la mañana de educación física, tenemos nuestro momento de desayuno, de ducha, y luego nos ponemos el uniforme, depende de dónde estés, pues, va de dos piezas, o va de mono, o va de... O sea, solamente tenemos dos uniformes de mono o de dos piezas, los que están en oficina, los que están en parque, o los que están en intervención, sanidad, cada uno tiene como su uniforme, lo que más o menos le distingue o lo que necesite en ese momento, ¿no? La policía militar, donde estuve, instrucción, tenemos instrucción operativa policial, orientada a proteger, pues, lo que te comentaba antes, los intervinientes, en las diferentes intervenciones, en el territorio español. Conducido a todo terreno, también hacen, fuera, lo más normal, se hacen también instrucción con las motos, tenemos motos, como si fueran policías, de nacionales, de fuera, igual. Escolta de convoy, también se hace, o sea, cuando se sale una intervención, toda la unidad sale en convoy y va a la policía militar, digamos, en apoyo al convoy, entre otras cosas. Y ya luego, pues, lo que te comentaba, ahora en sanidad, instrucción. Instrucción, estuve la semana pasada instruyendo a gente que iba al curso nuestro, al curso básico de emergencias, y evaluándoles también. O sea, aquí es constante el trabajo, no paras. Todos los días hay algo que hacer. Totalmente. Ah, bueno. Mira, estos años, yo creo que nunca se me habían pasado los años tan rápidos como aquí. O sea, la satisfacción es muy grande porque, imagínate, todas las intervenciones que he tenido, inundaciones, incendios, en el 2022, tuve ocho incendios en un mes. Cada incendio fueron tres días. Y también hemos tenido, pues, eso, las nevadas, el COVID, que fue bastante tiempo. Y la verdad que fue bastante fuerte para nosotros, pero fue bastante importante trabajar con la gente. Bonita esa unidad, vuelvo y lo repito. Usted me dice tantas cosas que yo digo, era si español me diría para la UMEU, definitivamente. Esa es mi unidad soñada. O sea, siempre tuve... ¿Te puedes creer que conozco gente? Perdóname que te corte. Conozco gente que me dice que quiere ya entrar a la UMEU. No son militares. Y dicen, no, mi objetivo es entrar a la UMEU. Los veo y es que me encanta esa unidad. Y yo les digo, sí, es muy bonita, pero tienen que ser primero militares. O sea, la instrucción militar, eso es lo primero. Que no se puede saltar eso y es algo que aquí se marcó así desde un principio y es así. Primero tus tres meses. Al principio se entraba directamente desde la academia, se entraba a la UMEU. Pero ya con el tiempo, como ya se fue demandando más gente, más gente, porque se empezó aquí en Madrid. Que en principio la idea, no sé, lo que me comentaron fue que se quería crear la UMEU como una unidad de ingenieros. Porque al ser especializados en puentes, caminos, que lo querían más o menos de forma de volverlo así, ¿no? Pero al final se abrió otras unidades como la Armada. O sea, esto es una unidad de varias armas. Para las fuerzas, o sea, está ahí la Fuerza Aérea, por decirlo, la Armada y el Ejército. Esto es una unidad que en una compañía puedes encontrar un artillero, un infante y un ingeniero juntos en una compañía. Y también gente de la Armada, infantes de marina. Ah, vea, qué bueno. Los infantes de marina, que son los operativos, pues están en intervención. Y los marineros están en oficinas porque es como una especialidad que ellos tienen. Pero entonces, ¿ustedes no dependen del Ejército Español? ¿O están por encima un poquito? Los militares, nosotros estamos en interior. Entonces, es como también lo que pertenece a la policía y tal. Pero somos militares. O sea, también somos del Ministerio de Defensa. Sí, sí. Pero su unidad, como se dice, regente es el interior. ¿Sí? El Ministerio del Interior, algo así. Exactamente. Aquí, por decirlo, las unidades que son compuestas por todas las fuerzas, policía, armada, ya dependen del Ministerio de Defensa. Es por eso decía. Sí, exacto. Yo, por decirlo, estuve, cuando estuve en unidades de fuerzas especiales, dependíamos solo del Ministerio de Defensa porque habían de todos, policía, armada, toda esa cuestión. Ajá. Pero lástima que en Colombia no haya un ENEA de esas. Me parece muy atractivo un proyecto de esos aquí en Colombia porque aquí también se ven muchas inundaciones. Y se ven inundaciones, se ven incendios. Hace poquito, hace como dos meses estaban ahí luchando con los incendios. Bueno, en fin. Sí, sí, sí. Hay muchas cositas que hay que hacer. Pues mira, yo creo que fue en 2020, no me acuerdo qué año fue. Es que es lo que te digo, me he pasado el tiempo volando aquí. En Chile, perdón, en Perú, que hubo unos incendios bastante grandes. Estuvimos a punto de salir a Perú, pero todo depende de cómo vaya avanzando el tema o si realmente este país lo solicita, pero es una unidad que puede salir a cualquier parte. Sí me di cuenta que muchos países se habían fijado en España como... Un modelo. Como un ejemplo, exacto, un modelo para ser como la UME. Igual, lo que pasa es que en Colombia creo que también vinieron, pero no sé en qué quedaría la cosa. Sí estaría muy interesante que se replicara allí también eso. Sí, no, aquí en Colombia, como te digo, aquí en Colombia no la hay. Sé que en el ejército hay una unidad muy pequeñita. En la policía he visto también algo de rescatistas, algo así, lo he visto. Pero pues aquí todo dependemos de la defensa civil, ¿sí? O sea, aquí nosotros tenemos el cuerpo de defensa civil que realmente hacen lo que ustedes hacen a nivel militar. Pero pues no de la misma intensidad porque pues ellos también tienen sus limitaciones. Bueno, Alejandra, muy interesante el tema de la UME. Aquí da para cualquiera cinco o seis horas hablar. ¿Qué bien? Sí. Ha ha ha.